Pues bueno amigos, es hora de hablar acerca de la noticia de que One Piece se va a tomar 6 meses de tiempo, va a estar en pausa, o sea, no vamos a tener nada en el anime después del capítulo 1122, ya no va a haber nada hasta abril del 2025, o sea, un tiempo muy largo. ¿Y por qué tomaron esta decisión? ¿Por qué Toei decidió sacar de misión One Piece? ¿Esto se debe a Dragon Ball Daima o por qué? ¿Y por qué lo digo así viejos? Pues no que supuestamente One Piece era el anime top, que era la mejor franquicia de Toei, ¿por qué Toei va a sacar su mejor franquicia de misión? Y sí viejos, esos son comentarios que dan gente que pues le tira mierda a One Piece, y no yo güey, o sea, creo que el sarcasmo se entiende ¿no? ¿Y por qué lo digo así viejos? Miren, por un lado cuando salió esta noticia de que pues One Piece va a salir de misión durante 6 putos meses, o sea, joder, pues los haters de One Piece se pusieron así. Y mientras nosotros desgraciadamente nos pusimos así, cuando nos enteramos que pues no vamos a tener nada nuevo hasta abril. Pues bueno amigos, ya dejando de lado el mame y hablando en serio, haters de One Piece, desgraciadamente les tengo que dar una mala noticia, y es que pues Toei no desplazó One Piece, la realidad es que todavía vamos a tener pues contenido de One Piece, vamos a tener una remasterización de varios arcos. Bueno amigos, dejando de lado las malas noticias para los haters de One Piece, vamos a hablar también acerca de la noticia de Daima, la última obra del maestro Akira Toriyama Sensei, pues bueno viejos, Toei tomó la decisión de sacar o desplazar One Piece porque Daima es más llamativo que One Piece, pues la realidad es que no, aunque sea la última obra que hizo Akira Toriyama Sensei, pues Toei sacó de misión, o bueno, puso en pausa el anime de One Piece porque pues ya el anime alcanzó el manga, o sea, están extendiendo bastantes capítulos en el anime de One Piece de manera muy innecesaria. Y pues que decidió Toei? Dijo, ok, vamos a poner en pausa el anime y vamos a dejar que Eiichiroda Sensei se encargue de sacar nuevos capítulos. Y para qué? Para que tengamos contenido y no tengamos que alargar capítulo tras capítulo de una manera muy estúpida, porque he visto varios capítulos en One Piece de, pues, un capítulo del manga, en donde lo veo plasmado en tres, o sea, no lo veo necesario, pero en fin, vamos a hablar, como lo dije, acerca de esta noticia de Daima. Pues bueno viejos, como lo dije, vamos a hablar acerca de Dragon Ball Daima, la última obra que hizo en vida Akira Toriyama Sensei, y que tenemos que, las cosas como son, como lo dijo el meme de hace un par de segundos, tenemos que atesorarlo como si fuera el One Piece o el Dorado, lo que sea wey, porque, pues es lo último que hizo Akira Toriyama Sensei, y pues lo tenemos que aceptar con amor, ahora viejos. Yo hace un par de meses hablé acerca de que, no me gustó la noticia de que se anunciara Dragon Ball Daima, que yo quería ver, pues, el arco de moro animado, pero, pues, viejos, no fue mala decisión, o sea, me gustaría tener una máquina del tiempo y darme un zape, ¿por qué? No esperaba nada de esto, dije, ok, es un Dragon Ball GT, pero versión canónica, o sea, es una versión canon de Dragon Ball GT, ¿por qué? Porque estamos viendo Goku de niño, y eso ya se había contado, pero, en esta versión es la versión de Akira Toriyama, la versión canon, pero con una historia completamente diferente. Ahora, el primer tráiler sí fue bueno, porque yo lo vi, dije, ok, la animación es buena. Después vimos el primer episodio y nos sorprendió, porque, la verdad, fue un recuento de varias cosas que vimos en su momento. Dragon Ball Z, o sea, fue hermoso. Ahora, esto es un calador, viejos. ¿Por qué le digo calador? Pues, bueno, están tenteando o calando si sí se vende esto o no, o sea, de nosotros depende si Dragon Ball Super vuelve, viejos. ¿Y por qué lo digo así? Ahora, viejos, continuando con todo esto, para los que no lo sepan, o ya se olvidaron, Dragon Ball Super, desde el 2018, no ha tenido una nueva temporada en el anime. Estoy hablando de temporadas, no estoy hablando de películas, porque sabemos que sí, ha tenido películas. Pero ahora, continuando con todo esto, viejos, como lo dije hace un par de segundos, este es un testeo. Dragon Ball Daima es un testeo. Es de que si ellos consumen bien Daima, vamos a dar, o vamos a pensarlo, si vamos a tener nueva temporada en Dragon Ball Super. Ahora, viejos, también eso, súmele que, pues, ya tuvimos el regreso del Sparking Zero, que a día de hoy ha estado vendiendo de manera magistral, o sea, se reportan muy buenas ventas. Eso es bellísimo. Aunque también hay gente muy pendeja que está llorando, haciendo berrinche por el niveleo de Vegeta Osaru. Voy a hacerle un video a eso, güey, o sea, va a ser mucho hate. Pero bueno, continuando con todo esto, viejos. Ahora, amigos, ya para acabar con este video que se está alargando de manera muy innecesaria y de manera muy estúpida, viejos, como lo dije, de nosotros depende, bueno, de toda la comunidad del anime, o todos los fanáticos de Dragon Ball, que, pues, es mundialmente, depende de que, pues, Dragon Ball Super vuelva. O sea, tenemos que consumir este producto. Y no empezar a compararlo de manera muy estúpida, por favor. Porque lo digo así, ya empezaron las comparativas de manera muy idiota, aún sin tener datos oficiales. Pero, en fin. Ahora, viejos, como a mí me gusta decirlo, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que la noticia de que Dragon Ball Daima desplazó One Piece es verdad? O que, pues, la realidad es otra, de que, pues, One Piece, el anime, alcanzó el manga y que, pues, Toei tomó la decisión de hacer la pausa y que, por eso, se van a tomar seis meses. O sea, cada quien tiene su humilde opinión, cada quien piensa de manera muy diferente. Y, pues, no me queda nada más que decir que soy Historia Su M. Espero les haya encantado este video. Y, pues, déjenlo en los comentarios si les gustó o no les gustó. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Dejen su me gusta, compartan el video. Y, pues, bueno, viejos, no me queda nada más que decir que disfruten del anime. Jueguen el Sparking Zero, cabrones, juéguenlo. Está chulísimo esa mierda. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!